¿Ya? Bueno, son las... no sé, ¿eh? Espera, te lo digo Las 9 y 26 Son las 9 y 26 de la noche y ha pasado una hora No hemos hecho ni el segundo vídeo Aquí estamos en el segundo vídeo, Dani ¿Qué pasa, Peña? Se ha tomado un Monster de medio litro Que Dios nos pide con pesado ¿Preguntas, no? Sí, pues... Primera pregunta ¿Qué has conseguido de la ruta y qué esperas de ella próximamente? Pues divertirme mucho ¿Sabía yo qué te iba a ocurrir? ¿Qué? Venga, seguir A ver, ¿qué espero? Pues yo qué sé, que lleguemos muy lejos ¿Pero qué has conseguido? Pues divertirme mucho ¿Dabas? Sí Ver muchos sitios ¿Y qué esperas de ella? Pues que lleguemos muy alto ¿A qué escala más o menos? No sé, a televisión o a nivel mundial Bueno, a nivel mundial ya está Bueno, chicos, muchas gracias Que tal vez me he acuerdado alguna Segunda pregunta ¿Cuántas veces has soñado soñar de dormir en tu casa? Ah, sí ¿Con la ruta? Ninguna ¿Es la verdad? ¿Y pensar en ella? Sí, pensar en ella Sí Lo veo, por la noche lo veo en YouTube Y el chiste, anda Me pongo los cachos Con tu novia No tiene gracia O sea, no tiene gracia Me has dicho tú que lo diga Para que te quedes tranquilo Tercera pregunta ¿Qué opina tu familia? La presión que tenía en el pecho ¿Qué opina tu familia de todo esto? No lo sabes No lo sabes ¿Tienes miedo de que lo sepan? Pues sí, un poco Vale, ¿qué significa para ti la ruta? A ver, ¿qué quieres que te diga? Un método de diversión Piensa en ello Mentalízate Un método de diversión Un paseo Eso Pues eso Esa es que este vídeo va a ser muy corto Sí Sexto vídeo ¿Crees que a ti se te hubiera ocurrido Hacer un vlog como el de gallego? No ¿Por? Pues porque no Porque no No pienso esas cosas ¿Me estás llamando tonto? No Bueno Séptima pregunta ¿Modificarías algo que no te gusta del programa? No ¿Nada? Nada ¿Te gusta todo? Está muy bien como está Es que, claro No vamos a hacer un programa que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Claro Tontería Pero te puede gustar una idea que tengas Para que ya esté Puesta y puedes tener otra idea que te guste también Bueno Es el vídeo de Dani No voy a responder a eso Cada uno Octava pregunta ¿Cuántas cosas dejarías de lado por hacer una ruta? O la ruta, creo Pues el pueblo Esa pregunta la hice yo Yo me refería a cosas que dejarías de lado Quedarte en tu casa haciendo, no sé Alguna cosa O el ordenador Y todo eso ¿Dejarías a la novia por la ruta? Dejarías de... Si tuvieras novia ahora ¿Te vendrías antes con nosotros que con la novia? Probablemente Mola La otra más ¿Te lo has lanzado a la vez? O incluso A ver, venga O incluso O incluso a la familia Yo probablemente Yo me la pregunta ¿Qué dirías a los que nos siguen? ¿Qué les dirías a los que nos siguen? Muchísimas gracias a todos Sé lo que voy a decir en la última Sí ¿Y qué dirías a los que nos critican por esto? Que me resbala todo Me da lo mismo lo que me digáis Decid lo que queráis Que no pasa nada Ay, qué gusto La única pregunta a la que has enrollado Soy en la última Bueno Cuatro Cuatro minutos Bueno, pues No está mal cuatro minutos para ser de Dani Eh, Dani ¡Puntazos! Muchas gracias Eh, tercer vídeo Andando Y cuarto vídeo Mis preguntas Toma Quédatelo como recuerdo Que te va a hacer falta Vale Yo me lo guardo aquí en el bolsillico Donde se ha guardado el monster Estamos aquí Ahora súbete, Dani Ahí arriba Si te lo haga, vale Ah, voy a hacerlo Hazlo si quieres A mí me da igual Me tengo que estar quieta Me va pequeña Venga Está grabando Está grabando no Sí, estoy grabando Venga Está grabando, ¿qué? Acá molado Ahora le toca a Gallego Y no me va a salir Porque eres un capeor Joder, venga Patrocinado por Puntazos Aspi Sujeta, que me anima No Y ahora como bajamos Ahora bajamos Nos sentamos Y damos un saltito Saltito Sí Saltito 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 Ahí se prepara Fran Tira la bolsa de puntazo Deja la chacueta Y te da tanto juego De subir por la arena Salta el banquillo Fran 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 for Spain Va corriendo Deja un salto Y se sube Oh Dios mío Qué hazaña No creía que lo haría Buenas noches Cuidado Bueno, pues Tengo muchos agradecimientos Esta noche Y voy a empezar Con uno de mis Favoritos Momentos, momento, momento Dejadnos para el tercer vídeo Este es el vídeo de Dani Da igual Aquí podemos salir todos Aquí el saludo Pero el tercer vídeo Pero el tercer vídeo Primer saludo Para el presidente Uno de los presidentes De la ruta Diego, como siempre Estás tú aquí Nos van a dar Estás siempre presente Muchas gracias por el mensaje Me ha gustado mucho Yo creo que se va a hartar De que nos nombremos Se ha hartado Yo voy a nombrarlos A todos siempre Bueno, eh En el tercer vídeo nos vemos Ya me he trabado ¿Veis? En el tercer vídeo nos vemos Esto es un poco corto Vamos a andar un rato Y así no tenemos que hacer No tiene que ser completo Andando A ver, que no te digo Ahora te lo pico No sé, vamos a empezar En el sentido de tercer vídeo Bueno, que nos vemos No, mejor Espérate Grabamos como bajamos Eso Grabando ¿Vas coño primero? Primero gancho Podría ser una voltereta Luego a ver cómo caigo en el suelo Pero la voltereta Ahora grabas tú desde abajo No me lo aconsejo, eh Graba tú debajo Oiga, ¿qué bajo yo? Va, Dani Dani for Spain Pues mierda Se valiente, Fran Salta Pega un salto ahí Yo voy poniendo plata No te alejes tanto Que tampoco va a ser patente Sé que tengo que grabar todo Acércate, coño Sé que tengo que grabar todo No lees tanto a Zoom, muchacho Chin, 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 chin Bueno, por lo menos He sido más valiente de los tres Ocho minutos Tercer vídeo en nada Y no hay menos En Santillana Recogiendo los materiales No está Hay que decir la hora siempre Hostia, tengo la hora mal, tú Voy a mirar el lado Tengo la hora mal Una hora menos en cada área Hasta ahora